Minutos amigos, paren la oreja porque tenemos que prestarle atención a la gente elevada de alma, a auténticos ángeles que en Venezuela, venezolanos hacen actos heroicos. Y el próximo es un ejemplo, Juan Carlos Rodríguez como parte y director de la fundación SHUWI, se escribe C-H-U-W-I-L-A-T-I-N-A-E, que es un centro de rescate y rehabilitación de perezas o perezosos. Es increíble, Juan Carlos, llegué a ti a través de nuestro querido Edgar Rincón, conmueve ver el nivel de entrega, de profesionalismo incondicionalmente al servicio del rescate, de la preservación de esta especie de nuestra fauna. Felicitaciones, verá que uno se llena de orgullo y de entusiasmo por el país. Juan Carlos, ¿cómo se describirían ustedes? ¿Cuántos son? ¿Cómo actúan? ¿Qué servicio prestan? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Bueno, mira, debería decirte que ¿cómo nos describimos nosotros? Somos un equipo multidisciplinario, el cual nos estamos dedicando al rescate, rehabilitación e investigación de la pereza. Actualmente somos cerca de 30 personas trabajando, de los cuales 10 son científicos de primer nivel, algunos del IBIC, algunos del UCB, que estamos entre todos observando, analizando e investigando esta especie, que bueno, tristemente la tenemos muy cerca de nosotros, pero es extremadamente desconocida. Y bueno, estamos tratando de cambiar eso. Yo recuerdo desde que uno era niñito y entonces los padres le señalaban a uno, mira aquello, es una pereza, y uno se quedaba atónito mirándolas. ¿Hasta qué punto tenemos una interacción con las perezas? ¿Qué debemos saber de las perezas? Incluso he visto videos pedagógicos, cómo agarrarlas por la parte de atrás. Bueno, porque tienen unas pezuñas tan importantes que les permiten subirse por los troncos, por las ramas, ¿no? Mira, sí, eso es correcto, pero fíjate, muchas personas piensan que las pezuñas son armas ofensivas en las perezas. Y no, es todo lo contrario, las pezuñas son simplemente una herramienta de trabajo. Y bueno, en el caso de necesidad pueden usarla para defenderse, pero las perezas no atacan. ¿Cómo debes agarrar la pereza? Bueno, eso ya es algo un poco más complicado de explicar por esta vía. Pero lo más importante es siempre tener el cuidado y siempre tener la precaución de evitar estresar al animal y de evitar hacerle daño al mismo. Porque, bueno, es uno de nuestros animales más emblemáticos del país. Y así como cualquier animal de fauna silvestre no debe ser dañado, bueno, la pereza obviamente tampoco. Además es tan bonito. ¿Qué debe hacer uno cuando avista una pereza que está fuera de su contexto natural, que necesita ayuda? Ok, gracias a Dios, desde hace cuatro años estamos empezando a trabajar nosotros con esta especie. Y lo que nosotros recomendamos es, si no tienes un conocimiento específico sobre la especie, llama a un equipo especializado que la pueda ayudar. Lo primero, llámalo para saber si de verdad el animal necesita ayuda. Hemos recibido llamadas de rescate de pereza que están en los árboles, en medio de un bosque, y las personas piensan que se puede partir la rama. Eso es natural. Nosotros solo actuamos cuando la pereza está en riesgo urbano, en riesgo humano. ¿Qué quiere decir eso? Tú me llamas a mí para decirme que una pereza la está atacando una serpiente y eso es naturaleza. Eso no debe ser rescatado. Pero tú me llamas a mí para decirme que una pereza está en una casa, en un cable, o en cualquier estructura humana, ahí de inmediato nosotros acudimos al rescate. Bueno, el 90% de las veces. Juan Carlos, tú, insisto, y tu gente son héroes, pero a nivel Marvel y más allá, porque de verdad le dedican tiempo, son tan sensibles que, bueno, están pendientes de salvarle la vida y de preservar un poquito la integridad, el futuro de estos animalitos. ¿Por qué ustedes se llaman Chewy? Es en honor a una de las perezas rescatadas, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Bueno, es que de hecho nosotros nunca pensamos en entrar en este medio y los fundadores de la fundación, que somos mi esposo y yo, rescatamos en su momento a una pereza que por el motivo de afuera terminamos colocándole Chewy. Esta pereza nos fue enseñando muchas cosas y nos fue mostrando lo poco conocida que la especie era. Entonces, cuando decidimos entrar a proteger a las perezas y decidimos crear la fundación, obviamente el nombre tenía que ser el nombre de nuestro rescate número uno, que era Chewy. Actualmente Chewy sigue con nosotros y es el embajador de todas las perezas aquí en el país. Mira, y qué increíble como ustedes se embraguetan, como decimos en buen criollo, porque yo te veo a ti que te lanzas, te montas en una escalera, le metes la mano a la pereza. Son animales pesados, supongo yo, con cierta fuerza, pero te pones a unas alturas. Oye, eso es heroico, ponerte incluso a propio riesgo. Pero la pereza montada en un cable, en un tendido eléctrico, está corriendo peligro, ¿verdad siempre? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí en Venezuela, todas las líneas, ¿ok? Entre postes podemos conseguir varios tipos de líneas. Podemos conseguir las líneas de baja tensión, podemos conseguir líneas telefónicas, fibra ópticas y otros, ¿ok? Y eso es entre postes, pero generalmente esos postes siempre terminan contactando o conectando con un poste que tenga líneas de alta tensión. ¿Qué es lo que ocurre? Y el principal error de las personas es preguntarse, ¿pero por qué a las perezas les gustan los postes? Y no, no es que les gustan. Las perezas simplemente ven un poste como un tronco, ¿ok? Y las ramas que están arriba lo ven como lianas que van en la dirección que ellos quieren. Entonces, obviamente, una pereza que sube un poste cuando llega a un poste de alta tensión puede tener la decisión de decir, quiero subir más para poder tener mayor cantidad de visual. Y sube y se electrocuta. Entonces, por eso, cada animal que está en líneas debería ser rescatado. Esa imagen que tenemos ahora, que lamentablemente quienes nos siguen por radio no pueden ver, no sé si son tus brazos, pero ¡guau! ¿Qué manera de restearse? Porque la pobre pereza, pues, en su instinto, no va a saber que tú o quien haya sido la está ayudando y hasta se defiende y hasta evita hasta que la persona logra salvarla. Insisto, poniendo a riesgo tu propia integridad o de la persona que está ahí. Mira, gracias por el heroísmo. ¿Cómo es la cuenta para...? Ya yo lo sigo a ustedes, pero díselo a la gente para que lo siga en las redes. Bueno, nuestra cuenta es un poco complicado el nombre. Arroba Chuy El Galán. C-H-U-W-I-E El Galán. Todo pegado. Pero si no lo consiguen por ese nombre, porque no lo escucharon bien, simplemente en Google pueden escribir Rescate Pereza Caracas y seguramente vamos a aparecer en los primeros nombres de la lista, en los primeros resultados de la lista. Bueno, Juan Carlos, felicitaciones y ojalá se sumen infinitamente muchos otros voluntarios. Por aquí siempre estaremos apoyándoles. Un gran abrazo. Gracias. Estamos trabajando en crear ese equipo de voluntarios. Gracias a ti, Eduardo. Las perezas y toda Venezuela agradece que haya gente como Juan Carlos y quienes la acompañan en la Fundación Chuy. Volveremos. Esto es publicidad. Sí, señor. Potencia tu empresa y tu...